Armando, amigos de Sol TV, efectivamente los peruanos sí podemos mejorar el tránsito, esta iniciativa de Sol TV en conjunto de las autoridades locales. En este momento te comento que nos enlazamos desde el cruce de las avenidas Jesús de Nazaret con Juan Pablo II y hemos llegado hasta aquí para ver cómo está la situación del tránsito. Estamos con el apoyo de la Policía Nacional y hasta el momento, afortunadamente, les puedo decir que no hay alguna motocicleta intervenida, no hay algún carro intervenido y es una buena noticia porque eso es indicio de que esa campaña está funcionando. Esperemos saber cuánto tiempo nos dura esto. En este momento hablar, uno habla y mira cómo es la vida de Incierta, ¿no? Las personas poco les importa, estábamos todo este momento y a las personas, bueno, al parecer el cuidado del acompañante es lo de menos, ¿no? A veces unos se protegen, otros no y eso es lo más lamentable. En este momento queremos conversar con alguno de los universitarios que está aquí por la zona. Señorita, ¿cómo está? Bienvenida a Sol TV. ¿Qué carro va a tomar ahorita? La C2. La C2, el micro. Déjeme comentarle que esta zona no es paradero, señora. ¿Sabía eso? No sabía, disculpe. Le comento, la recomendación es irse un poquito más allá de unos 50 metros porque luego se interrumpe un poquito el tránsito, señor. Amigo, igualmente, sí, me imagino que a diario te pones aquí. Sí, siempre. ¿Y no sabías esto? No, no sabía. ¿De qué? ¿De que está todo acá? Claro, es que mira, te comento, si uno se coloca en esta zona, los carros cuando uno alza la mano y para el carro aquí, se estacionan y te está interrumpiendo el tránsito, por eso lo más oportuno es... ¿Por qué 50 metros? Claro. Vamos, te acompaño, ven, te acompaño. Vamos a acompañarnos, claro. Hay que hacerlo con el ejemplo, ¿no? 50 metros para que puedan llegar de manera más tranquila. En este caso, sabiendo esta indicación, amigo, me imagino que la vas a pasar a tus compañeros. Obviamente que sí, pues. ¿Cómo te llamas, amigo? Me llamo Jorge. Listo, Jorge. Bueno, más o menos, esta es la zona, Jorge. Ah, hasta acá. Más o menos. Listo, Jorge. Bueno, hay personas que la toman de buena manera, amigos de Sol TV, como Jorge, que está que lo toma con la mejor vida de nada, Jorge. Con la mejor energía, con la mejor actitud. Y es que es necesario. Uno lo hace más que nada. Estas campañas de Sol TV no son para multar. Estas campañas son para concientizar a las personas. Afortunadamente han escuchado el mensaje de los universitarios que estaban aquí y ya se están dispersando un poquito. Eso es lo bueno. Para más información, mire, nos encontramos con el Capitán Cabrejo. Capitán, observamos en pantalla que esta puerta del bus está abierta. ¿Hay una falta con esto? Bueno, si el bus está estacionado en estos momentos, está en la facultad de tener la puerta abierta. La falta sería siempre y cuando el bus esté en marcha o en camino, como se dice, y su puerta la mantenga o la siga manteniendo abierta. Ahora, nos damos cuenta que ahorita el bus ha cerrado la puerta, ¿no? Lógicamente porque ya ni un pasajero está subiendo, pero si nos retrocedemos al tiempo, vamos más atrás, el bus ha ido en camino. Esto es una buena iniciativa, entonces. ¿Hay que destacar también las buenas iniciativas? Hay que destacar las buenas iniciativas. En este caso, el chofer ha entrado en una conciencia y ha cerrado la puerta. Si lo vemos ahorita, lo ha abierto nuevamente, ¿por qué? Porque las personas están subiendo y el bus se mantiene estático, parado, ¿no? Entonces, lo ha vuelto a cerrar. Es algo correcto que está haciendo el chofer del bus para que siga su marcha cuando cambie la luz de rojo a verde, pues, ¿no? Perfecto, Capitán Carrejos, ahorita regresamos con usted. Les comentamos, ¿no? La buena iniciativa, quizás porque vio la presencia policial, quizás porque vio las cámaras, o quizás porque está entendiendo que esas campañas están surgiendo de efectos. Amigos de Sol TV, les comento lo que pasó lamentablemente ayer. ¿Por qué? Porque el conductor de una combi estaba con la puerta abierta, lamentablemente perdió el equilibrio y su vida acabó en ese instante. Entonces, es una de las recomendaciones que se hacen, amigos de Sol TV, para evitar no solamente que el vehículo sea afectado, no solamente que el pasajero, incluso también el cobrador de la unidad móvil, ¿no? Estas campañas se realizan para concientizar a las personas. Seguimos aquí armando, estamos observando, bueno, a pesar del primer imprudente que pasó con el casco, con el, sin el casco, mejor dicho, hasta ahora estamos bien, hasta ahora las campañas son siendo de efectos, pero aquí siguen con la puerta abierta. Entonces, como les estaba comentando, Capitán, está con la puerta abierta intentando recoger pasajeros. Se ha alertado y pese a la alerta es que recién ha cerrado la puerta, amigos de Sol TV. Seguimos aquí, Capitán, para las personas que quieran conocer un poco sobre esto. Bueno, le hemos informado que estas zonas no son paraderos, ¿correcto? ¿Qué otra recomendación debería tener en cuenta? Bueno, que las personas también tengan la conciencia, el ciudadano, el usuario que a diario utiliza lo que es el transporte público, pues que no se paren en esta zona que está prohibida. Y no solamente acá, si vemos al lado del frente, ahí está el efectivo policial, ¿no? Y los vehículos, más que todo los de transporte público, se paran ahí en esa zona. Como en ese momento, mire. Exacto, mire, ya intentó pararse, pero vio el efectivo policial. Mire, este vehículo funeraria que está doblando a la izquierda. Gutiérrez, Gutiérrez, ese vehículo que está doblando a la izquierda. Dale la indicación que no puede. Miren cómo está interrumpiendo aquí el tránsito en este momento. Dios no quiera a la hora de proceder, a la hora de adelantarse. Este puede cocinar un accidente, ¿no? Lamentable, esta funeraria. La funeraria Virgen de la Puerta y este vehículo de placa de rodaje BKR 918. En este momento se va a aplicar esa sanción. Vamos a adelantarnos a ello a ver qué explicación, a ver si tiene alguna razón lógica de por qué es que ha realizado esta maniobra, ¿no? Vamos a escuchar en este momento su testimonio. Caballero, ¿qué fue lo que pasó? Estaba volteando ahí a comprar al laboratorio donde venden formol, todo eso. Amigo, mira, lamentable, ¿se puede ocasionar un accidente? ¿Necesitas esta recomendación? Aprovechar este momento para recomendar a las personas que no hagan eso. Bueno, tener en cuenta, pero la señalización, bueno, ahí no hay señalización ahorita. Si usted lo ve, verifica ahorita, no hay una señalización así que pueda verificar que está prohibido voltear. Entonces, por eso estaba ingresando ahí. ¿Usted puede bajar y corroborar, por favor, que ahí está la señalización? ¿Usted baje, puede ver que está la señalización? Lo acompañamos, caballero, baje, baje. Le va a mostrar acá la oficial. Porque usted dice que no hay señalización. Baje y corrobore. Va a bajar en este momento, caballero, a ver. Lo esperamos de aquí. Vamos a acompañarlo también a que la oficial le demuestre. ¿Qué es lo que pasa, caballero? Mire, a ver, ¿dónde está la señalización? Dice ahí prohibido voltear en un... A ver, aquí acaba de bajar el conductor. A ver, vamos a ver. Vaya y verifique, señora. Ahí está la señalización. Vaya y verifique. Vaya y verifique, señora. Ahí está, mire, lo estamos observando en pantalla, caballero. Pero, bueno, ante las pruebas a veces uno ya no tiene más que decir en ese aspecto, ¿no? Lo que se está observando en pantalla se está yendo a... Quizás quiere ver la forma de librarse de esta multa. Capitán, este tipo de faltas, más o menos, ¿cuánto sería la multa por haber realizado? Recurrencia del señor Borrefondo, una falta de 328 soles estipulada en el Reglamento Nacional de Tránsito. Y el señor se le ha invitado a que se descienda del vehículo para que vea la señalización que está prohibido de dolar a la izquierda, pues, ¿no? Tanto en esta dirección como en la dirección para la Avenida España. Y ahí está, mire, ahí está. Claro, está acá, si vemos ahí está la señalización prohibida de doblar a la izquierda del señor, lo estamos invitando para que vaya allá, pues, ¿no? Entonces, este, lógicamente a veces los conductores tampoco lo entienden, desconocen, ¿no? Pero vamos a tratar de hablar con el señor para enseñarle también, ¿no? A que concientice y que no puede doblar en un lugar donde no está permitido. O sea, si lógicamente los vehículos no pueden doblar a la izquierda, por lógica se sobre... A la izquierda, por lógica, se sobreentiende que los vehículos que vienen con esta dirección tampoco pueden doblar a la izquierda, porque pueden ocasionar accidentes de tránsito. Aquí viene el caballero, vamos a conversar con él, a ver. Vamos a intentar. Caballero, dígame. Me gustaría, entonces, como el efectivo está diciendo que sí hay, ahí dice prohibido voltear en U, no voltear para acá, no está prohibido. A ver, amigo, lógicamente, si tú ves en esta dirección que hay una señalización que dice prohibido doblar a la izquierda, y la señalización en la dirección que tú vienes que dice prohibido girar en U, lógicamente se sobreentiende porque tú has pasado un examen para obtener tu licencia de conducir, ¿no? Entonces, es por lógica que puedas doblar a la izquierda porque puedes ocasionar un accidente de tránsito. Ahora, se te va a encomendar, a invitar de que no cometas estas faltas que recurrentemente el ciudadano trujillano comete. Tampoco la policía está para sancionar, para llamar la atención, ¿no? O sea, la policía también está para sensibilizar a la ciudadanía, en este caso a los conductores. Pero si tú no vas a reconocer tu falta, no vas a reconocer que lo que estás haciendo es incorrecto, también la policía puede... Yo le acabo de precisar que en el Código Penal dice claramente que todo lo que no está prohibido está permitido. A ver. Entonces, mire, déjame ver, yo le escuché, entonces, yo le voy a decir, entonces, yo vengo acá... Bueno, amigo, de Solteve, esta charla tiene para rato. Les comentamos la multa, como les ha comentado, más de 320 soles por no observar las señales de tránsito. Es dinero que a todos, evidentemente a todos, nos gustaría 320 soles y perderlo de esta manera, y perderlo simplemente por no observar, que es una señal que está clara y que todos podemos observar y en cámaras. Bueno, cada uno tiene los criterios y cada uno utiliza. Armando, desde estudio, coméntanos. Sí, efectivamente, Samir, me animó un poco la teoría que decía el conductor, no hay ninguna señal. Sin embargo, las líneas en el pavimento están pintadas también. Y esto nos indica de que ningún vehículo puede detenerse, puede sobreparar en medio de la vía. Y eso es lo que ha hecho realmente la unidad. Cuando ya ha visto la indicación de la policía, incluso retrocede para volver a tomar la decisión de la avenida Juan Pablo II. Segundo, es claramente un error, pero hay conductores que, lejos de aceptar la falta, incluso tratan de buscar algún movimiento para... Reacción natural, seguramente, pero que hará que él le haga ver su error, en caso de la policía, y, por supuesto, se gane una multa, ¿no? Son más de tres... Que no... No ha de olvidar. Realmente, esta es una falta muy recurrente en la ciudad, como bien lo ha señalado la policía. Y, bueno, esperemos de que esto genere... Hasta hace algunos minutos, las unidades trataban de respetar por la presencia de policía... Pero hay quienes más no encuentran excusa alguna, tratan de sobrepasar las normas y reglas de tránsito. Lamentable, pero hay que educarlos así. Vamos a la pausa, 1 con 45. Venimos en instantes con más información. Esto es Sol TV Noticias, en un minuto de minutos.